Y los aplausos son de ustedes para ella. When I see you again, when I see you again, when I see you again. ¡Aquí todos con las palmas! ¡Al rumbo de la música! ¡Aquí todos con las palmas! ¡Aquí todos con las palmas! ¡Aquí todos con las palmas! Fui. ¡Aquí todos con las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Enormen aplauso a novas y trabajadoras!